Su identificación lleva un doble cero por delante del dígito 7, lo que significa licencia para matar con impunidad. Conduce un flamante Aston Martin con matrículas cambiables. Su arma es una poderosa pifiquen, tiene predilección por los cocteles, viste habilitada y elegantemente, está dotado de una gran inteligencia, astucia, además de un irresistible atractivo, y protagoniza una serie de aventuras teñidas todas de intensa violencia y erotismo. Su nombre es Bond, James Bond. En efecto, en el verano de 1967 nacía un nuevo hijo legítimo de la franquicia E.O.N., You Only Live Twice. Conocida en el orbe hispanoparlante como Solo se vive dos veces, la película en cuestión representó el quinto episodio oficial de la serie Bond, y el penúltimo donde Sean Connery, también de manera oficial, volvería a aportar la poderosa P.P.K. y su licencia para matar. Un capítulo que resulta axial para la franquicia por las razones que vamos a comentar. En primer lugar, James Bond fue un personaje popularísimo en los años 60, al socaide de la Guerra Fría y asimismo de la Sociedad Tecnológica. Una serie, la protagonizada por 007, y eso es algo que no debe callarse, cuyo éxito no solo radicaría en la calidad del producto, sino en el amplio margen permisible a la realización de los más perniciosos deseos repristas. Por otro lado, las películas de James Bond alcanzarían en los años 60 una enorme fama muy difícil de comparar. Doctor Now, 1962, de Terrence Young. Rusia con Amor, 1963, otra vez de Terrence Young. Carl Finger, 1964, de Guy Hamilton. Thunderball, 1965, otra vez dirigida por Terrence Young. Y You Only Live Twice, o Solo Se Vive Dos Veces, de 1967, de Lewis Gilbert, son los más claros exponentes de la mejor época de Bond. Cuando 007 era fiel a su creador, Ian Fleming, así como al propio reflejo de su imagen, que obtendría en Sean Connery el cuerpo y el rostro que merecía el héroe. En ese sentido, el éxito de este personaje, nacido a la pantalla bajo la apariencia y maneras de Sean Connery, fue poco menos que increíble y verdaderamente espectacular. De ahí que, para la franquicia E.O.N. resultara un poco difícil la idea de tener que reemplazar a Connery por otro actor. Y es que Sean Connery solo suscribió contrato para trabajar en la primera película. Sin embargo, después de estrenada esta, y debido al éxito personal que tal película le supuso a su carrera, volvió a firmar contrato para las siguientes tres películas. Es a partir de ahí, y después de Edes de Rusia con Amor, Paul Finger y Thunderball, que Sean Connery manifestó públicamente su deseo de abandonar a un personaje que según él, estaba perjudicando su carrera. Solo se vive dos veces es por tanto, el primer adiós de Connery, y el inicio de una carrera profesional plagada de éxitos, al margen de 007. En lo que respecta a Solo se vive dos veces, película de 1967, además de Connery, actúan Mayehama, Akiko Wakabayashi y Charles Grant. Y se nos narra la intervención del agente 007 a fin de evitar una guerra nuclear entre la Unión Americana y la Unión Soviética por culpa de la organización terrorista Spectra y de su líder, el perverso Ernst Stavr Blothel. Blothel ha sido el único enemigo que el héroe no conseguirá vencer en una sola aventura. Por otro lado, este personaje, quien además consigue dejarlo viudo al eliminar en un atentado a su mujer, ha sido el único rival de Bond que se ha enfrentado a tres 007 distintos. Primero a Sean Connery, en la aludida, Solo se vive dos veces. Más adelante a George Lassenby, en 007, al servicio secreto de su majestad. Finalmente, aparecerá de forma testimonial enfrentando a Roger Moore, en el que es su último ataque. La carrera de Ingeniería Armamentística alcanzaría su punto más alto, que solo se vive dos veces. Cabe aclarar que tal exhibición bélica obedecía fundamentalmente a dos cosas. La primera y más evidente, el fervor con el que los seguidores de Bond festejaban cada nuevo invento. En segundo lugar, los beneficios que estos representaban a la hora de ser comercializados como juguetes o motivos de decoración. Un ángulo de mercadotecnia, que posterior a Bond, alcanzaría su máxima cobertura y masificación internacional con el Batman de 1989. Por otro lado, esta película es memorable, ya que cuenta con una fascinante banda sonora, escrita por John Barry, y con su canción Sintonía a cargo de la talentosa portaestandarte de los derechos civiles de los Estados Unidos, la famosa Nancy Sinatra. Y como ya es una costumbre, queridos amigos de este canal de YouTube, me place sobremanera presentar a todos ustedes en su formato original la banda sonora de la película de la cual estuvimos platicando, y asimismo, destacar que los comentarios se fundamentaron en este DVD, también en formato original. Si entre nuestro público hay personas interesadas en obtener alguno de estos materiales, con todo gusto me pueden contactar para que yo los asesore y de esta manera puedan incrementar su colección particular. Así es que ya lo saben, continúen con sus inscripciones, seguiremos en este mes con sorpresas y regalos para todos ustedes, y para terminar esta intervención agradeciendo su preferencia y sintonía, voy a presentar a manera de nostalgia en la tornamesa el tema principal de esta película a cargo de Nancy Sinatra. Los invito para que junto conmigo lo recuerden, o bien, lo conozcan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!